Antes de empezar, este es un mensaje para todos los amigos italianos, por favor cierren este vídeo, muchas gracias. Y ahora sí, para quienes no son tan puristas, pues vamos con un par de recetas y cocciones para preparar pizza. Empezando por probablemente el componente más importante, la masa. En estas ocasiones comparto dos recetas, una con levadura seca y otra con masa madre. Recuerden como siempre, los ingredientes y porcentajes panaderos se los dejo en la descripción. Para la receta de masa madre se disuelve primero en el agua. Recuerden que la masa debe estar en su punto de actividad máxima. Luego se agrega el aceite de oliva, la harina, ojalá de fuerza, pero también puede ser todo propósito y finalmente la sal. Se mezclan todos los ingredientes hasta que la harina se hidrate por completo y que no quede nada seco. Se tapa y se deja reposar para que el autólisis entre en acción por una hora. Luego pasando al de levadura normal, se inicia por activarla en agua tibia, alrededor de unos 43 grados celsius, se mezcla todo bien y se deja activando por 10 minutos. Luego se agrega la harina, sal y aceite de oliva. Igualmente se hidrata todo bien y se deja reposar por una hora para el autólisis. Pasada la hora y para ambas masas se les hace unos cuantos pliegues para desarrollar mejor la red de gluten. Los pliegues se pueden repetir cada 30 a 45 minutos o dependiendo de cada cuánto lo pide la masa, hasta completar dos o hasta tres sets de pliegues. Luego se dejan fermentar ambas masas hasta que doblen su tamaño. Recuerden siempre taparlas para evitar que se sequen. Para la de... no puedo decirlo... Para la de levadura seca esto podría tomar una hora, poco más o menos dependiendo de la temperatura ambiente. La de masa madre va a tomar muchísimas más horas, por lo menos 5 a 10. Cuando hayan crecido el doble se separan en bollos de unos 200 a 300 gramos, dependiendo del tamaño de la pizza que quieran preparar. Les recomiendo bollarlos utilizando una técnica similar a la de formar panes de hamburguesa, generando bastante tensión. Y luego se pasan a recipientes individuales con un poquito de aceite para que no se peguen ni se sequen. Estas masas se van a fermentar en frío por al menos unas 24 horas o hasta unas 72. Esto mejorará tremendamente su sabor. ¿Se puede utilizar esta masa recién fermentada cuando crezca al doble? La respuesta es sí, pero el sabor y textura no serán tan buenos. Recuerden siempre tapar los recipientes a refrigerar y a esperar pacientemente. Una de las pizzas será con queso mozzarella ahumado. Y ojo acá, si quieren ahumar sus propios quesos necesitan al menos 7 días para que el sabor madure. Así que tomen esto del tiempo en cuenta si van a preparar sus propios quesos ahumados. Para ahumar queso se utiliza la técnica de ahumado en frío, el mismo que utilicé para la receta del salmón, utilizando pellets o astillas y este tubito para quemarlos. Lo primero que se hace es encenderlas con un soplete o en mi caso que no tengo con el quemador de la parrilla de gas. Cuando prendan se soplan para apagar el fuego y que quemen lentamente. Luego este tubo se pone en la parte baja de la parrilla, lo más alejado de donde se coloquen los quesos. Y vienen los quesos. Estos son mozarelas de baja humedad. Acá lo ideal es usar quesos maduros secos. Personalmente nunca he ahumado quesos frescos. Supongo que podría funcionar, pero para estas pizzas quesos maduros secos son los ideales. Los coloqué sobre una rejilla y también puse un tazón con hielo. Esto para mantener la parrilla o el ahumador lo más frío posible y que los quesos no se derritan. Para esta técnica recuerden abrir completamente las entradas y salidas de aire de los ahumadores o parrillas, para que haya un flujo rápido y constante de aire. En parrillas como esta, la Carol, que tienen un flujo de aire moderado, lo ideal es abrir la tapa rápidamente cada 30 minutos. Esto para purgar y extraer el exceso de humo. Si esto no se hace, se acumulará mucha creosota que hará un sabor amargo al queso. Y para quesos, con 2 o 3 horas de ahumado es suficiente. Pero acá viene la parte que les mencioné de dejarlos madurar dentro de la refrigeradora por 7 días. Recién salido del ahumador, el sabor del ahumado es demasiado potente. Pueden comerlo así, no pasa nada, pero el sabor no será el ideal. Pueden envolverlo en plástico adhesivo o mucho mejor al vacío. Y con esto, listo el queso ahumado y de nuevo, a esperar. Otro de los ingredientes que usé para la pizza es chorizo de res. Usted no tiene que prepararlo, pero acá les dejo la receta. Yo ya tenía carne molida con una proporción de grasa de 70-30. Para la pizza creo que es mejor una proporción más baja de 90-10 por ejemplo. De otra manera podría quedar con mucha grasa derretida sobre la pizza. La sazón es bien sencilla, el porcentaje es basado en el peso total de la carne. 2% de peso en sal, luego 2% en pimienta, 3.5 de paprika ahumada y como quise un chorizo bien picante le puse bastante chinojuelas y además el 2% de chipotle en polvo. 2% de ajo granulado y 1% de mostaza en polvo. En esta ocasión no usé ningún emulsificante natural como la fécula de maíz. Solo agregué agua hasta obtener una pasta y que todos los condimentos estuviesen bien mezclados. Se agrega a la carne y se trabaja hasta que esté emulsificada y todos los ingredientes bien incorporados. Una vez lista, se deja refrigerada por unas 12 horas. Y ya, pasados por fin los 7 días de reposo del queso, las 48 horas de fermentación en frío de la masa y las 12 horas de chorizo, estamos listos, ahora sí, bueno casi listos para preparar las pizzas. El mismo día hacemos la salsa de tomate, que realmente no es una salsa, sino solamente tomate procesado. Los que recomiendo son estos tomates tipo pera, son un poco más ácidos y tienen buen jugo, aunque realmente pueden usar cualquier tipo de tomate rojo. Lo único que voy a hacer es pelarlos. Se les hace un corte en cruz sobre la parte baja, se pasan por agua hirviendo unos 20 a 30 segundos y esto separará la cáscara. Se colocan luego en agua fría y vean que fácil sale la piel. Luego se agregan a la licuadora y se licúan en pulsaciones. Yo quise la salsa un poco gruesa o chunky como le dicen, que todavía se dan pedacitos de tomate y así de fácil queda lista la salsa. Y ya, ya casi vamos a la pizza, pero antes acá les va un tip. Si quieren ponerle hongos a su pizza, por favor, cocinenlos antes. El hongo contiene muchísima agua y no hay manera en la vida que los hongos sepan bien crudos. Yo los ofreí con sal, mantequilla y ajo en hojuelas. Eso es todo para darles un buen saborcito. Las pizzas las cociné de tres maneras. Y acá es donde los italianos sufren, lloran y patalean, no lo sé. La primera es al sartén, la segunda sobre parrilla y la tercera en el horno convencional de la cocina. Para la del sartén usé uno de hierro, que es perfecto para cocinar sobre los discos de primero y luego terminar en el horno. A este punto pongan a calentar su horno a todo lo que dé. Aunque si su horno tiene el modo de dorar o broiler, pónganlo en alto, ya que la base de la masa se cocina sobre el disco y la parte superior junto con el queso se cocinará bajo el broiler. Lo primero es estirar la masa. Yo puse un poco de sémola sobre la mesa. Esto ayuda a que la masa no se pegue y también, al incustrarse, le da una textura muy buena a la masa. Luego la pasé al sartén y empecé a cocinar bajo fuego medio alto. Se agrega la salsa de tomate, un poquito de sal gruesa para sazonar y los hongos. Acá se deja cocinar hasta que la masa tome buen color por debajo. Puede tomar de 6 a 8 minutos. Llegado a este punto se agrega el queso para derretir, en este caso la mozarella. Esta no es la ahumada, pero sí es la mozarella de baja humedad. Y se va la pizza para el broiler. Hay que estar bien atentos porque el broiler o el modo de dorar es muy potente y puede quemar la masa y queso rápidamente. Eso puede tomar de unos 4 a 5 minutos. Se corta la pizza, se termina con unas hojitas de albahaca para darle frescura y a probar esta belleza. Y bueno, primera pizza de esta festa de la pizza. Esta es la pizza que hice en el sartén. Mi espérate en el broiler. Ahí para que vean, se cocinó súper bien por debajo. Vamos a probarla a ver qué tal. Muy buena. Esta técnica no falla. Esta es la de masa madre, por cierto, que creo que le faltó un poquito de fermentación, pero el sabor está muy bien. Me hubiera gustado que se inflara un poquito más, pero no me quejo. Está buenísima. Y los hongos con el pedacito de albahaca. Increíble. Pero bueno, esta fue la primera probadita, pero estamos a la segunda. Chao. Segunda pizza a la parrilla. Se prende el carbón y se espera a que esté completamente transformado en brasa y bien fuerte. Lo que se busca y lo ideal es tener una temperatura bien alta, de unos 250 grados Celsius o incluso mucho más. La masa va directa sobre la parrilla, por eso me ayudé con la pala para moverla. Si usan pala recuerden colocarle bastante harina o sémola para evitar que se pegue y se pueda deslizar. Acá también es necesario estar muy atento a la masa, revisando constantemente para evitar que se queme. Luego de unos minutos, cuando tenga buen color, se voltea la masa y sobre este lado se pondrán los ingredientes. Yo usé la pala para bloquear un poco el calor directo de la brasa, pero pueden sacarla completamente. Y se coloca la salsa, el queso mozzarella, este es el ahumado y el chorizo picante. Recuerden poner harina o sémola para evitar que la pizza se pegue a la pala. Y no les pase como a mí, aunque todo bien la pizza sobrevivió. A este punto se pone en la tapa para que el queso derrita y el chorizo se cocine. Se corta y también vamos a probar esta delicia. Segunda pizza, esta es a la parrilla, con el quesito ahumado y este chorizo un poquito picante. Vamos a ver qué tal. Esto está increíble, pero creo que hay algo que lo pueda hacer mejor. Esto es esta albahaca para meterle más frescura. Primero se siente el sabor del chorizo, el picante. Después llega el ahumado y con el frescor de la albahaca he estado ganando. La pasada estaba muy buena, pero esta... Y aparte que está muchísimo más cogiente por estar expuesta full a la parrilla. Ganadora esta. Ganadora sin duda. Y bueno, aquí me quedo yo con estas otras y ahorita regresamos con el postrecito. Ya va a ser algo polémico, pero también yo creo que especial. Última pizza y esta se va al horno de la cocina convencional. Antes de empezar con la masa, es necesario precalentar el horno a todo lo que de su máximo. No tengan miedo, no le va a pasar nada. Por cierto, si tienen una piedra para pizza, este es el momento perfecto para precalentarla. Y esta pizza estoy seguro que muchos se la van a rechazar por tener fruta. Y no estoy hablando de la piña. Espera. Se corta en mitades y luego en cuartos para obtener rebanadas bien finas. Luego se estira la masa y se coloca sobre una bandeja para hornear. Puede ser circular o la que ustedes tengan a mano. Les recomiendo aceitar el molde. Esto ayudará a freír la masa y darle un buen sabor y también textura. Luego vamos con los ingredientes un poco escandalosos. Primero queso mozzarella, luego la pera y se cierra con queso gorgonzola. Se hornea hasta que la masa esté bien doradita. Y de las tres pizzas, me parece que esta es la más rica y la que tiene mejor apariencia. Nuevamente muchas gracias por llegar al final de este video. Si les gustó, por favor dejen su like y no olviden suscribirse. Y vamos a probar este postrecito. Ahora sí, postrecito. ¿Cómo lo ven? Esta masita quedó muy bien. Y huele súper bien. Vamos a ver qué tal. Esta es la controversial. Yo no veo otra en controversial. O sea, nada más ponerle una fruta a la pera. Pero los italianos seguro se deben estar revolcando sus tumbas. Vamos a probarla a ver qué tal. Muy buena. Muy buena. Hay gente que esta al final le echo un poquito de miel. Yo la quise hacer así. Pero también se puede hacer otro toque. Echarle un poquito de aceite con chilito picante. Para balancear todos estos sabores. Tienen que echarle aceite con chilito picante. Uf, se pone buenísimo. Pero bueno, aquí me quedo yo con mi pixita, con este postrecito. Espero que les hayan gustado estas tres pizzas con diferentes técnicas, entre comillas. Un video bastante laborioso hasta que estoy sudando. Esta cocina está calentísima. Pero bueno, valió toda la pena para probar estas delicias. Así que bueno, aquí me quedo yo con mis pixitas. Con mi pixita ya no me queda ninguna otra. Pero bueno, buen provecho ya. Déjenme comer tranquilo. Adiós.